Hola, ayúdame a llegar a mil suscriptores y subiré los audios filtrados de Endirigente del Más hablando de cómo se siente respecto a Evo. Tanta corrupción del fondo indígena, corrupción de las barcazas chinas, corrupción en San Buenaventura, esa supuesta fábrica de azúcar donde no producen ni mierda y millones y millones de dólares han invertido. ¿Te das cuenta, animal, lo que estás hablando? Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Kiza y Fresco de Azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas en este jueves 17 de noviembre. Hoy día, esta noche, inicia el encuentro del feminismo intuitivo y bastardo de mujeres creando 7 de la noche en la Facultad de Economía. Sean puntuales porque en cuanto eso esté lleno, cerramos la puerta joven. Hoy día hay un foro dedicado a la educación sexual en las aulas, va a estar la profesora Inés y todas las propuestas alrededor de la educación sexual en las aulas. Estoy angustiada, estoy triste, mando mi cariño, mi amor a toda la ciudad de Santa Cruz, especialmente que está sufriendo el paro. Si el paro lo pagaran los ricos, no sería indefinido y ya lo hubieran suspendido. Como el paro lo pagan los pobres, las pobres, decretan su paro eterno y les vale un corcho como esté la gente. Si los enfrentamientos, noche tras noche, tras noche, fueran en Equipetrol, fueran en el Urubú, fueran en sus barrios de lujo, no habrían esos enfrentamientos, ya los hubieran solucionado. Pero como los enfrentamientos, noche tras noche, tras noche, son en el Plan 3000. El Plan 3000, hermanos y hermanas, es como lo que era el alto para la ciudad de La Paz. El Plan 3000 debería declararse una nueva ciudad, una nueva ciudad. Entonces, quieren exacerbar los ánimos en el Plan 3000 entre la gente pobre, porque si cae algún muerto, si cae algún herido, alguna herida, y es una persona pobre, les vale un corcho. Porque nuestras vidas no valen. Ese paro indefinido es autodestructivo. ¿Qué hay convicción que tiene que haber censo? Tiene que haber censo. Tiene que haber censo. Tiene que ser un censo bien hecho. Que el gobierno ha fallado, el gobierno ha fallado. Pero ahorita, Santa Cruz está autodañándose. ¿Qué? Discúlpenme, yo estoy en La Paz. Aquí no se siente nada. Solo nos llega la noticia y nos pone muy tristes. En el resto del país no se siente nada. O sea, que el paro de Santa Cruz no está presionando al país. El paro de Santa Cruz está generando un efecto contrario. Porque en lugar de ser un paro contra el gobierno, se ha convertido en un paro contra sí mismos, contra sí mismas, contra su propia economía, contra su propia ciudad. ¿Por qué tan locos? ¿Por qué tan irresponsables? ¿Por qué tan caprichosos? Por fascistas, por patronales, porque tienen la barriga llena y el corazón contento. Bueno, a propósito de corazón contento, yo tengo el corazón contento. Ustedes saben que yo he estado con Sergio Escalante hace muy poco tiempo en la ciudad de Cobija. Ni bien he llegado a Cobija, a mí me han agarrado las madres beneficiarias del subsidio y me han dicho, vienes, hermano, vienes al supermercado, vienes a la ASUS. Con el Sergio hemos ido a ASUS, hemos ido al supermercado, ya no me acuerdo su nombre, Anthony Ross, y hemos ido a la repartición del subsidio. No había nadie trabajando, hermanas. Nadie en su trabajo estaba trabajando. Pero bueno, hemos ido, y les cuento que ni bien nosotras nos hemos venido, han llamado a las compañeras a una asamblea. Han llamado en Cobija a una asamblea. Porque se están jugando el voto, se están jugando el apoyo. Y miren, estoy con el acta, la voy a compartir en nuestra página web. Sergio, hay que subir esta acta. Es una acta de reunión de las madres que han hecho la protesta conmigo. Problemas principales. Justo los que nosotras hemos planteado. Ausencia de la ASUS en el control y fiscalización al CEDEM y la proveedora. Maltrato que se brinda sobre precios y poca calidad de los productos por parte de la proveedora, Anthony Ross. Falta de gestiones por el CEDEM para mejorar el subsidio y el servicio que presta en plan. Plan de acción. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? ¿Para qué ha servido ir a gritar? ¿Para qué ha servido ir con la cámara? ¿Para qué ha servido movilizarse? Punto uno. La ASUS realizará supervisiones periódicas cada 15 días de acuerdo a sus competencias a partir de lunes 21 de noviembre. Punto dos. El CEDEM tendrá a partir de lunes 21 de noviembre la presencia diaria con personal designado en dependencias de la proveedora para controlar la calidad, peso de los productos y la cálidez del servicio que se presta. Punto tres. Cada día 30 de cada mes se reunirán las beneficiarias con el CEDEM para revisar y evaluar la utilidad de los productos que se encuentran en las listas. A Fátima Pacheco, que es una ladrona, ladrona, que está metiéndole el bolsillo a la billetera de los bebés y las bebés de este país, le estamos perforando su hegemonía por las regiones. ¿Pando? ¿Pando? Ha decidido desde la dirección del CEDEM, desde la dirección regional del CEDEM, cambiar de política. Porque están al servicio de las madres, viven de las madres y por lo tanto van a servir a las madres. Este es un acta oficial, yo la voy a publicar, la voy a mandar a las listas de madres, disculpenme, es que mi celular se pone en oscuro si no le estoy mirando bonito. Esas son las acciones a corto plazo, a mediano plazo. Búsqueda de proveedores por el CEDEM con el apoyo de la ASUS, gestiones que debe realizar el CEDEM Pando ante su instancia nacional, desconcentración de una oficina del CEDEM para que funcione en un municipio de ubicación estratégica para el acceso y atención de usuarias del área rural, flexibilización de requisitos para permitir la posibilidad de adjudicación de servicios de otras empresas proveedoras a nivel local y departamental, acciones a largo plazo. Ante la falta de empresas que cumplan requisitos en Pando para prestar el servicio, surge la necesidad que la situación del departamento tenga un tratamiento diferenciado al resto del país. Para ello, las beneficiarias y el CEDEM se generarán informes apuntando a que la prestación de 500 bolivianos que brinda la proveedora sea en efectivo a través de billetera móvil. Estamos lográndolo en Pando, aunque sea 500 pesos que sea en billetera móvil, para que esas mujeres puedan ir y decidir ellas, porque son inteligentes, porque no son opas, porque no es para que les roben esto, esto, esto. Esto hemos logrado en Pando. Fátima Pacheco, te estamos perforando tu autoritarismo, tu corrupción. Fátima Pacheco es la gerente general a nivel del país. Estas conclusiones van a contaminar a todo el país, contaminar positivamente. ¿Por qué Fátima Pacheco, a pesar de los sobreprecios, el maltrato y todo lo que hemos demostrado, sigue donde está? ¿Por qué es su ña de Levo Morales? ¿Por qué es su ña de Levo Morales? Porque robándole a las madres, pagan sus afichitos, pagan su red clientelar, haciendo desaparecer los servicios para las mujeres del subsidio. Esta lucha, la lucha por la billetera móvil, continúa hasta lograr el objetivo. Pero sin llevarlas a las madres, a la desesperación, a la huelga de hambre, a la toma de los predios. Muchas madres me decían, haremos huelga de hambre, María, tomaremos los predios. Yo no quiero cargar con el estrés de las compañeras. Yo no quiero criminalizar esta lucha, porque es una lucha sagrada, porque es una lucha con la verdad y con la justicia. Hay que ser también un poco ubicados, ¿no? Hay que ser un poco ubicadas. Bueno, les cuento que ya estoy en la sede de mi próxima radio documental. Aquí ya sí arranca. Mi garganta es un órgano sexual. Rufo, linda música, bien alegre, porque estamos full pilas. Hola, suscríbete y dale a like o si no vendrá el coco a jalarte las piernas.